Bienvenidos a las noticias de hoy. En medio de una creciente especulación sobre si Joe Biden se postulará para un segundo mandato en 2024, una nueva encuesta muestra que la mayoría de los demócratas no quieren que lo haga. El presidente Joe Biden se está preparando para anunciar su candidatura a la reelección la próxima semana, pero la mayoría de los demócratas se mantienen firmes en su posición de que no debería postularse de nuevo. Según una encuesta reciente de Associated Press y el Centro Nord para la investigación de asuntos públicos, solo el 47% de los demócratas quieren que Biden se postule de nuevo, un aumento del 10% desde enero. Los datos de la encuesta también indican que, aunque la mayoría de los demócratas no quieren que Biden se postule de nuevo, aún no apoyarían en las elecciones generales si es el candidato. Un impresionante 81% de los votantes del partido dijo que lo apoyaría, con un 41% que afirmó que lo haría definitivamente y un 40% que dijo que probablemente lo haría. La noticia del próximo anuncio de Biden ha generado mucho interés, especialmente dado que se espera que haga el anuncio a través de un mensaje de video y un llamamiento para recaudar fondos. Sin embargo, queda por verse si su decisión de postularse de nuevo obtendrá el apoyo que necesita para tener éxito en las elecciones de 2024. Mientras prepara su anuncio, se informó que Biden se reunirá con varios de los principales donantes del partido en Washington, D.C., este fin de semana como una forma de reunir apoyo. Los detalles de la cumbre de donantes aún no están claros, pero es probable que Biden organice una cena para recaudar fondos el viernes por la noche antes de organizar una sesión informativa el sábado, dijeron fuentes al Washington Post. Mientras tanto, la especulación continuará y las noticias seguirán llegando. Estén atentos para más actualizaciones sobre esta y otras noticias importantes en los próximos días. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez. Entre otras noticias. La campaña de Joe Biden ha sido acusada de desempeñar un papel activo en la supresión de la historia de la computadora portátil de Hunter Baden, según un testimonio recientemente desclasificado por el Congreso. Según este testimonio, el secretario de Estado Anthony Blinken, quien en ese momento era un alto funcionario de la campaña, se acercó a un ex agente de la CIA para recolectar firmas de altos funcionarios de la inteligencia estadounidense y desacreditar la historia publicada por el New York Post. El representante Jim Jordan ha enviado una carta exigiendo más información sobre la carta pública firmada por 51 altos agentes de inteligencia que descartaron la historia como desinformación rusa. Según el testimonio del ex subdirector de la CIA, McMorale, Blinken se acercó personalmente a él para fabricar la carta y socavar la credibilidad de los informes del Post en la víspera de las elecciones presidenciales de 2020. Estas revelaciones son extremadamente preocupantes, ya que sugieren que la campaña de Biden estaba dispuesta a usar su influencia para manipular la información que se presentaba al público. En un momento en que la confianza en los medios de comunicación y en los políticos está en su punto más bajo, este tipo de conducta solo contribuye a erosionar aún más la confianza en las instituciones que deberían servir al pueblo. Cuando se le preguntó cuál era la intención de la carta, el ex agente de inteligencia explicó que tenía dos motivaciones. Una intención era compartir nuestra preocupación con el pueblo estadounidense de que los rusos estaban jugando en este tema, y, dos, fue, para, ayudar al vicepresidente Biden. Es crucial que se lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre este asunto para garantizar que se haga justicia y que se restablezca la confianza en el sistema. La verdad siempre debe prevalecer, independientemente de las consecuencias políticas que pueda tener. Como ciudadanos responsables, debemos exigir que se rindan cuentas a quienes intentaron ocultar la verdad detrás de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Noticias de última hora. El Comité Nacional Republicano ha anunciado que organizará el segundo debate presidencial del Partido Republicano en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Semidale, California. La presidenta del RNC, Ronna McDaniel, hizo el anuncio el jueves durante una conferencia de prensa en la biblioteca. Estoy muy emocionada de anunciar que el segundo debate presidencial republicano tendrá lugar aquí en la biblioteca presidencial Ronald Reagan, dijo McDaniel. Creo firmemente que nuestro próximo presidente estará en ese escenario. La próxima elección es crucial para determinar el futuro de nuestro país. El primer debate presidencial republicano será organizado por Fox News en Milwaukee en agosto. Y en 2024, la RNC regresará a Milwaukee para la Convención Nacional. Aunque gran parte de la atención de los medios se centra en la posible pelea entre el expresidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSanders de Florida, otros candidatos presidenciales para 2024 también están entrando en la refriega. El jueves, Larry Audra de California anunció el lanzamiento de su campaña presidencial para 2024. Este debate promete ser un evento histórico en la carrera hacia la Casa Blanca. Manténganse al tanto para más detalles y cobertura exclusiva de este importante evento político. La tensión entre el estado de Florida y Walt Disney Company ha alcanzado un nuevo nivel, ya que el fiscal general del estado ha advertido a la compañía que algunos de sus registros internos podrían hacerse públicos en medio de la intensificación de la disputa entre el gobernador Ron DeSanders y el gigante de los medios heredados. Ashley Moody, la procuradora general de Florida, emitió una carta al CEO de Disney, Bob Ager, informándole que algunos de sus acuerdos pueden hacer que la compañía esté sujeta a las leyes de registros públicos del estado, lo que significa que ciertos documentos internos podrían ser revelados al público. Esta es la última actualización en la lucha entre DeSantis y Disney por el control del distrito central de Florida, que incluye el famoso Walt Disney World Resort. La disputa se intensificó después de que DeSantis comenzara un intento de toma de control estatal del distrito, que ha sido objeto de una reestructuración por parte de Disney. El gigante del entretenimiento había mantenido su autonomía sobre el distrito desde su creación en 1967, pero los comentarios de Disney denunciando el impulso de DeSantis por la ley de derechos de los padres en la educación el año pasado desencadenaron una batalla entre las dos partes. Disney hizo un trato con la antigua junta del distrito de mejoras de Riddick Creek para socavar la toma de control del estado, pero los aliados de DeSantis en la legislatura estatal están trabajando para aprobar un proyecto de ley que revoque ese acuerdo. Disney hizo un trato con la antigua junta del distrito de mejoras de Riddick Creek antes de la reestructuración para socavar la toma de control del estado, aunque los aliados de DeSantis en la legislatura estatal están trabajando para aprobar un proyecto de ley que revoque ese acuerdo. La carta de Moody's no incluía ninguna demanda de registros específicos de Disney, sino que sirvió para advertir a la compañía de que podría estar violando la ley estatal si retiene información en el futuro. Señaló que, como resultado del acuerdo, los registros de Disney relacionados con el desarrollo de propiedades propiedad de Disney en Florida, la fijación de tarifas para servicios públicos y otros asuntos similares donde aparenta ejercer funciones gubernamentales delegadas podrían hacerse públicos. La situación sigue siendo tensa y en evolución y estamos atentos para ofrecerles las últimas actualizaciones en este desarrollo en curso. Manténganse sintonizados para más noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. ¡Gracias!